¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos con el señor Andrés Reynoso, quien pues bueno, acude aquí a esta su televisora, ya que nos reporta lo que puede tratarse de un posible abuso de autoridad. Él nos está relatando hechos que son de verdad sorprendentes de creerse, pero que están sucediendo aquí en Guanajuato, están sucediendo. Señor Andrés, que nos pueda contar cuál es su reporte, por favor. O sea que la mamá del muchacho, cada que cobra su apoyo, llegan los policías y se meten sin permiso. Y le esculcan la casa y le roban su dinero, que es del apoyo, de bienestar. Entonces, claro, el muchacho es drogadito. Desde el pretexto, para ir a buscar al muchacho se meten sin permiso. Entonces, en ese aspecto, pues la señora se asusta. Y, como le dijera, este, y se meten y le roban su dinero y hacen lo que ellos quieren. Sí, sí. Y es que no está bien eso. Mire, ya hemos ido al Ministerio Público. Yo ya también ya he visto licenciados y no hay ninguna opción de nada. La cuestión aquí es que su esposa y su hijo, usted está hablando de su esposa y su hijo, que viven esta situación. Su hijo se encuentra en esta situación de drogas. Sí. Y los policías, usted narra que entran a su casa sin permiso y también coincide con la fecha en la que su esposa, la mamá de su hijo, está cobrando la pensión. Entonces, las fechas coinciden en el tiempo en el que cobra la pensión y en esas fechas van en busca de su hijo. Van en busca. Se meten a su casa sin permiso. Sin permiso. Su esposa, que ha, con esa situación que ha vivido, ya fueron al Ministerio Público. Ya fuimos y no hacen aprecio. Fuimos al Ministerio, ella fue al Ministerio Público, yo fui a Garandillas y hablé y ella fue allá a Civitas. Tampoco le hacen aprecio. Oiga, ¿y desde cuándo están viviendo esta situación? No, pues ya tienen que ser como un año. ¿Un año? Sí. ¿Qué mes con mes entran los policías? Sí. ¿Y usted se ha dado cuenta de qué policías son? ¿Qué dices? No, la verdad no. Ella se da cuenta de todo. Sí. Pero ella se asusta. Porque ella se espanta. Y ahorita yo andaba trabajando y me habló al muchacho grande que habían ido de vuelta pensando que yo creo que ya le habían dado su apoyo a la señora. Y se metieron para adentro. Usted nos comentaba ahorita que aquí dentro de la propiedad de la señora, ahí tenía estufa, todo se lo... Sí, se lo llevaron. ¿Qué se llevaron? Se llevaron la estufa, se llevaron el tanquecito de gas, una estufita chiquita. Se lo llevaron. Sí. Los policías. Sí. ¿Y se meten sin... cuando eso pasa, pasa por el día, por la noche? En el día o en la noche, cualquier... en la noche o en el día. Sí. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió esto? Ahora. ¿Cuándo? Ahora, como a las 11, más o menos. ¿Hoy? Sí, hoy. Sí. Y ya le digo y... y pues no, digo, yo pienso que no está bien. Claro. Porque apenas le dan unos apoyos para... ahora sí para ayudarse uno. Y luego los policías van y se lo quitan a ella cuando como que no está bien tampoco. Claro. Y usted nos comenta que es con este motivo de que su hijo se encuentra en esa situación de drogas. Ajá. Van y lo buscan. Sí. Y fueron de plato esto que van a buscarlo y en eso le roban su dinero a la señora. Y le roban su dinero. Es algo que no es correcto dado que, pues bueno, aunque se encuentre una persona, por muy difícil que sea su situación, por muy hundido que estén las personas, los policías no pueden ir a buscarlo a su casa de esa forma, invadir el espacio de, en este caso, de quien fue su esposa. Sí. Que está ahí, pues se espanta ahí. Sí, se espanta. Y le tomaron una barda por ahí así, mira, que yo les hice. Para poder entrar. Para poder entrar. Una barda de tabique. La tiraron. ¿Los vecinos se han dado cuenta de que esto sucedió? No, los vecinos no dicen nada. Se quedan callados. Sí. Entonces, como yo... Pero han visto cuando eso sucede, los vecinos salen a ver, se asoman. Sí, se asoman, pero no dicen nada. Por el miedo. Por el miedo también. Y como le digo, pues no sé qué se le puede hacer, no sé cómo lo puedo hacer. O ando aquí, también sucede, ando trabajando y de repente me hablan, no, porque ya los policías se metieron a buscar a Juan para robarle el dinero a mi mamá. Es que no está bien. Pues bueno, dentro de lo que usted nos relata, lo que más miedo da es cómo los policías, pues no, ya finalmente perdieron esta imagen de autoridad. ¿Son ellos los que están comportándose como delincuentes, entrando a su casa? Por supuesto, su esposa ya no está tranquila dentro de su casa. No ya no está tranquila, porque llegan a la noche y se meten. Se meten ahí y les vale. Sí, sí, sí. Entonces, mire, yo no quiero subir porque yo sí me agarro con ellos, con los policías. No me va a valer por la brega, pero yo no quiero tener problemas ya. ¿A usted no le ha tocado, pues, nunca presenciar esto? No. ¿Le llaman cuando ya pasó? Me llaman. Entonces, yo no quiero subir porque yo les saio ahí adentro, yo lo siento mucho. Ahora sí que hay que hacerse justicia por su propia mano, porque si el gobierno no pone uno hasta aquí. Ahora, yo pensaba ir a ver a Navarro, pero pues no me dan permiso para hablar con él. ¿Quién no le da permiso? Pues al otro día fui y me dijeron que no podía yo hablar con él sobre eso. Hace como 15 días yo fui y no me dejan hablar. ¿Por qué no está ahí no está? Me lo niegan. Entonces, yo quiero hablar con él, pero si hay otra alternativa, poner uno hasta aquí. Correcto. También, pues, ¿qué mensaje a través de aquí le quiere enviar usted al presidente, que lo pueda atender? Ver que le pueda dar una solución. Sí, una solución sobre sus elementos que tiene, porque abusan de la autoridad. Sí, y mientras nosotros vamos a proporcionarle un número de un abogado para que pueda asesorarlo de cómo hacerle, para ver de qué forma podemos terminar con esta situación, porque sí está muy... Lo vuelvo a repetir, ese dinerito que le dan a uno apenas para... Apenas si les alcanza. Apenas, apenas le alcanza a la pobre mujer, sí. Y por la mera verdad, pues no está bien eso. Bien. Pues ahí tiene el reporte, querido televidente, y también la petición de aquí del señor Andrés al presidente municipal. Vamos a estar siguiendo el caso, vamos a ver de qué forma le podemos apoyar para que pueda dejar de pasar por esta situación que dice que hace más de un año está viviendo. Se lo tiene, querido televidente, para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, Daniela Flores. ¡Gracias!